hola clan poderoso aquí os traigo un nuevo vídeo de estar mejor para ser más positivo y más feliz estas cosas unas las he ido descubriendo yo otras las he leído las he visto en vídeos de coaching en apps sobre el tema he ido haciendo una recopilación y las cosas que veo más interesantes o las voy contando para compartirlas y para que las pongáis en práctica hoy os voy a comentar una cosita vamos a pensar cosas positivas cosas que nos gusten sueños alcanzables o inalcanzables antes de irnos a dormir dicen que esto sirve para que la mañana siguiente nos despertemos de buen humor o al menos de más buen humor yo lo he probado a veces me funciona otras me duermo se mete un sueño raro por medio que tampoco es que sea una pesadilla pero cosas que dicen y esto a qué viene ahora y te levantas pues bien pero ya no recuerdo tanto las cosas que había pensado antes de ir a dormir podemos pensar por ejemplo cosas guapas que nos hayan pasado en la vida cosas que nos gustaría que nos pasaran o cosas pues yo que sé me gustaría poder volar me gustaría poder ser invisible o que funcionara mi canal de youtube quiero abrir un negocio quiero aprobar la carrera cosas chulas o recordar un momento bonito que hayas vivido con tu familia con tu pareja con tu mejor amigo o amiga esa excursión que hiciste con tu perrito no sé cualquier cosa que sea chula que nos guste o una película una serie un libro que hemos leído que guau eso nos ha encantado pues dormirnos con eso en la cabeza y dicen que cuando te despiertas a la mañana siguiente todo va mucho mejor que estamos súper happy así que lo tenemos que poner en práctica me acompañáis en esta nueva aventura en este nuevo reto para estar mejor yo lo probaré y os contaré cómo me va porque ya he dicho lo he hecho alguna vez pero sin haber leído esto sino algo que me salió así un involuntario ahora lo vamos a probar varias noches y después en el próximo vídeo de estar mejor que traeré un reto nuevo o una práctica como lo queráis llamar un ejercicio os contaré cómo me ha ido con este y vosotros no podéis dejar aquí abajito en los comentarios pues eso es todo por hoy nos vemos adiós